Ya has dado al grabar, ¿eh? Ya. Bueno, pues... Hola, bracalabrantes, mi nombre es Raquel y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy estoy aquí en Cascais, me he venido con Lucía. Lucía, saluda. Hola. Y voy a grabar un vídeo hablando sobre mi experiencia completa en el Erasmus en Lisboa durante el curso 2020, 2020 o 2021, ¿no? Sí. El otro día estuve mirando el vídeo que grabé antes de irme y el vídeo de la primera semana y la verdad es que ahora mismo todo es bastante diferente a como era entonces y la experiencia no ha sido tan parecida como me imaginaba que iba a ser. Yo ya vine con las expectativas súper bajas en el sentido de que estábamos en medio de una pandemia mundial, que lo seguimos estando, y sabía que no iba a poder tener esta experiencia alucinante de salir de fiesta y de descontrol de la que me hablaban muchas personas. Entonces yo eso ya lo sabía y lo único que esperaba era que no se acabase la experiencia a la mitad porque me habría dado mucha rabia tener que volverme a España después de buscar la residencia y todo eso. Entonces me vine en septiembre, había encontrado un alojamiento en una residencia que la verdad es que tenía una pinta súper chula por las fotos y llegué a la residencia con mi madre. Nos metimos en la residencia que no estaba nada bien señalizada y cuando llegamos y entré en mi habitación vi que en mi planta había una fiesta. Ese fue el primer momento. Y ya ese día empecé a hablar con gente de la residencia porque yo estaba como súper obsesionada con hacer amigos súper rápido y con tener mi grupo de amigos súper rápido. y nada, el primer día ya conocí a Lucía. El primero y el segundo día, ¿no? ¿Cuándo fue? Creo que el primero. Creo que el primero, sí. Y ya pues ya dejé bien. Ya tengo un poco de seguridad porque ya digo, bueno, pues al menos está Lucía. Venga, vamos bien. Y la verdad es que de las personas que conocí entonces, en ese momento, Lucía es la única que sigue siendo mi amiga a día de hoy. Porque claro, al principio como que estás súper desesperado conociendo a gente y luego pues la gente no son tu tipo de personas o yo qué sé. Entonces pues al menos está Lucía. Y nada, entonces septiembre lo recuerdo como muy caótico, muy de adaptarme a vivir en Lisboa. De que me gustase muchísimo Lisboa desde el primer momento. O sea, fue... es que es una ciudad preciosa, entonces normal que me gustase. Y también de ir a la universidad y tener un montón de follones burocráticos y de que no sabía cómo hacer las cosas del tema del Erasmus y que nadie te lo explicase. Pero bueno, al final todo se solucionó y ya a finales de mes empecé las clases o quizás en octubre. Y la verdad es que no fue nada como me imaginaba el tema de la universidad. Eso fue un poco desastre, la vida universitaria. Porque los portugueses de mi clase tampoco hacían mucho esfuerzo por interaccionar con la gente que venía de Erasmus. En cada asignatura la tenían una clase diferente, entonces no estaba siempre con el mismo grupo. Y tampoco había como mucha intención de sentimiento de acogida ni tampoco por parte de los profesores que me trataban como si fuese una persona de Portugal. Entonces, ahí en ese sentido, un poco mal. Y sí que había gente en plan amable que me explicaba cómo funcionaba el campus y cómo funcionaba todo. Y lo único que me decían es que había llegado en un mal momento, porque normalmente en esa universidad había mucha fiesta y que era todo muy divertido. Pero bueno, tampoco hubo mucho interés por parte de los portugueses. Así que los primeros meses fueron mucho de intentar conocer gente y de apuntar muchas cosas para conocer gente y todo eso como muy el objetivo. Entonces, la verdad es que creo que la mejor manera de hacer amigos es seguir intentando hacer amigos todo el rato, porque al final así conoces a más gente, no rendirte nunca en ese sentido y tampoco obsesionarte, porque no vas a conocer al grupo de amigos ideal en los primeros meses o igual en todo tu Erasmus. Aquí hay gente haciendo acoroyoga. Sí, y me están aplaudiendo. No están aplaudiendo la gente que hace acoroyoga, no, a mí. Y nada, y el tema del COVID es que no se notaba nada en Lisboa, o sea, no sabíamos que existía la pandemia en Lisboa, no había nada de diferencia a la vida normal. La gente iba por la calle sin mascarilla, había como mucha libertad y luego cerca de noviembre empezaron a no poner restricciones y por ejemplo nos confiaran los fines de semana, fue cerca de noviembre, ¿no? ¿O cómo? Sí. Los fines de semana. Sí, los fines de semana no podíamos salir de casa, que había mucha gente que se saltaba esto evidentemente, pero yo lo respetaba y no podía salir los fines de semana y eso ya fue extraño. Y nada, todos los primeros meses fueron muy guays, yo el primer cuatrimestre lo recuerdo como muy bonito. Tenía clases presenciales, pero era eso, que no había mucho sentimiento de comunidad. Sí que había una clase que era especial para gente de Erasmus y ahí sí que hice más amigos en esa clase, porque la profesora también nos llevaba a excursiones y tal. Y en esa clase aprendí un montón de cultura portuguesa y esa asignatura se llamaba Historia y Cultura Portuguesa. Y de ahí, de esa clase, me dijeron la palabra desenrascanso, que significa hacer algo con muy pocos medios y recursos y eso se supone que es una palabra, tal y como me explicaron ahí, de la que los portugueses sienten que les define y que se sienten muy orgullosos de ser así. Entonces, esa palabra me la tatué como un poco más tarde, porque soy una persona que entra en pánico muy fácilmente si no tiene como todos los recursos para hacer algo y entonces la palabra desenrascanso es como para intentar acordarme de que puedo mejorar y convertirme en una persona que no entra en pánico tan fácilmente. Y nada, ya entré en época de entrega de trabajos finales y de exámenes y en diciembre volvimos a casa por Navidad. Las vacaciones de Navidad fueron como súper raras porque fueron muy cortas, entonces era como que... Yo seguía como en Lisboa, pero al mismo tiempo estaba en España, entonces fue como muy raro. Y nada, me hizo mucha ilusión, por supuesto, ver a mi familia y luego volví en enero con mi padre, de hecho, y ya el ambiente era diferente, ya el ambiente era de que sí que existía el COVID y de que la cosa iba mal. Entonces, hice un examen, acabé los exámenes y luego a mediados de enero nos avisaron de que estábamos confinados ya. Y Lucía y yo aguantamos como 15 días o una semana, una cosa así. Pensando que íbamos a poder aguantar el confinamiento porque no iba a durar mucho, entonces pues nos íbamos a quedar en la residencia y íbamos a ser fuertes. Y nada, nos volvimos loquísimas, lo pasamos súper mal, lloramos mucho. Yo lloré mucho. Y Lucía y yo un día, una noche, ahí sentadas en el sofá de la residencia, en plan, nos vamos, yo ya no puedo más, nos vamos a ir. Y claro, si Lucía se iba, yo ya me moría porque ya no me quedaba nadie, me quedaban las limpiadoras de la residencia, que mi única interacción social eran Lucía y las limpiadoras de la residencia. Entonces eran pilares fundamentales. Así que ya en enero nos fuimos las dos y ya justo después de irnos confinaron ya y cerraron las fronteras. Entonces hicimos súper bien. Y la verdad es que tenía intención de que durase menos el confinamiento, o sea, la pausa en España, pero duró bastante. Fueron dos meses, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Aquí consultando con Lucía. Como dos meses, ¿no? Dos meses. Dos meses. Y claro, fueron dos meses extremadamente extraños, porque era como no estoy ni en un sitio ni en el otro, definitivamente. Yo esperaba volver a mi vida de España, en España, y evidentemente eso no podía hacerlo porque mis amigas seguían yendo a la universidad en España, por lo tanto como que no podían quedar conmigo como antes. Y tampoco, o sea, estaban metidas en mi puta casa y ya. No podía hacer otra cosa tampoco. Entonces fue raro y fue difícil. Porque era eso, no estoy de Erasmus, pero definitivamente tampoco estoy en España. Y yo lo que quería era una cosa o la otra. Entonces, pues, eso fue. Y ya a finales de marzo ya tenía mi billete para volverme y me entró como muchísimo miedo de volver. En plan, no sabía si quería volverme siquiera. Me daba como muchísimo miedo toda la situación, no sé por qué. Y además Lucía volvía más tarde que yo. Entonces era como, ¿cómo voy a sobrevivir una semana? Y si no hablo con nadie, no sé. Y no sé, como me ofusioné mucho con que no iba a hablar con nadie en ese tiempo y tal. Entonces estaba muy nerviosa por volver, pero bueno, volví. Y fue súper guay. Estaba en una otra habitación diferente y ya enseguida me hice amiga de otra chica española de la residencia que acababa de llegar, que me la presentaron las limpiadoras. Y ya, como me hice amiga suya, pues ya ella tenía otros amigos y ya como que fui haciendo más vida social. Y ya fue poco a poco la creación de seguir haciendo amigos, incluso en el segundo cuatrimestre, cuando ya parece que las bases ya están sentadas. Porque a veces parece que ya no va a cambiar la cosa de un cuatri para otro y realmente sí que cambia. Y ya es este cuatrimestre, que la verdad es que ha sido, lo he disfrutado mucho más que el anterior, creo. Y mira que el primero me gustó, pero este como que me ha gustado más. Y las clases han sido online y no he tenido exámenes, pero las clases han sido como súper estimulantes intelectualmente para mí, en el sentido de que han sido de temas que no habría dado en España en mi puñetera vida, como cosas muy sociales y de cosas que a mí me interesan. Entonces, yo que sé, cosas de feminismo, de temas LGTB, de migraciones, de terrorismo, cosas que me interesan y que no habría dado en España. Así que eso fue muy guay. Y este cuatrimestre sí que ha sido como de, tengo un grupo. Entonces, que eso no ocurrió en el anterior y ahora ya sí. Y eso es a base de como que seguir conociendo a gente y demás. Entonces, no me quiero ir y al mismo tiempo me quiero volver a España. Y ya me quedan como cuatro días. Y estoy como súper nostálgica, como de que quiero estar todo el rato con mis amigas de aquí, en Lisboa, en mi habitación, en mi barrio, en todo. Y estoy como súper nostálgica, pero la verdad es que me siento súper bien. Y me siento súper feliz de haber venido. Siento que he madurado en este tiempo. Siento que sigo sin ser una persona a la que se la pueda aplicar la palabra desenrascanso. Pero, bastante. Pero voy mejorando. Y nada, siento que he crecido mucho en estos meses. Y que me llevo unas amigas súper guays. Aquí está Lucía detrás. Y que nada, que seguro que nos vamos a ver más veces. Vamos, yo lo espero. Lucía, aparece. Aparece. Y nada. Hola, habrá cada orante. Entonces eso, que si os queréis ir de Erasmus y tenéis esa idea en vuestra mente, iros. Os lo recomiendo muchísimo, no os vais a arrepentir. No, no os vais a arrepentir. Y tendrás los momentos mejores y peores, sobre todo acostumbrarse a que la vida sigue sin ti en España. A mí eso me ha costado. Sobre todo con eso de volverme y que no fuera igual y tal. Pero de verdad que merece muchísimo la pena que vais a conoceros más yéndoos de Erasmus. Y que no os vais a arrepentir. Así que, si necesitáis algún consejo, tema Erasmus, me podéis escribir. Y yo os contestaré. Y nada. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Que os anime a iros de Erasmus o a vivir una aventura en general. Y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Tchau.